Va madre A las 11 Ok Mírala A mí bañan las niñas Es viernes Hoy sí vinieron a sus prácticas Está medio fresco Pero También quiso venir ancapelada Nada más no espero que se meta Para irme Y ya Muchachos Este Me está dando Me está empezando a dar como son en este ojo De la alergia Vean Ven como está la La trompa de la ven Como verde A ver En los carros Negros Se ve más el polen Bueno esto ya no Porque ya les dio el aire Pero El carro de mi viejo Muchachos El carro de mi viejo Está verde Esa cosa Verde Yo nada más la veo Y siento el polen En la garganta Siento que se la mete por la nariz Por los ojos Por eso luego me empieza a dar comezón En los ojos Porque Ay 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 Y ahorita me está dando comezón Este ojo de acá Necesito Aquí traigo mi Mis gotas Miren Estas gotas son de Para la alergia Para los ojos Ahorita me voy a poner Bueno Ya voy Voy a pasar a la A la Al McDonald's Por unos McMuffins Para desayunar Vean como está Todo verde Si ven Creo que se ve mejor De este ángulo Bien verde Ay no Miren Muchachos Llegué Saben que Que siempre no pasé Al McDonald's Porque A mi viejo No se le antojaban Entonces Este Porque Nos levantamos Todos A que horas Como Bueno yo me levanté A las Cinco y media Y luego Las niñas Y mi viejo Se levantaron Como casi las siete Y Cuando se levantó Se tomó Su café Con un pan Que acá Los tengo Mira Acá Este Se comió Un pan De estos Y Y no tenía Hambre Entonces no le iba a caber El muffin Cuando Si hubiera pasado No le iba a caber El muffin Y si Entonces no pase Muchachos Porque yo también Me había comido La mitad De un pan Cuando Cuando me desperté Entonces Si Por eso Este Voy a Ayer en la noche Saqué este queso Del congelador Y Lo voy a Vaciar No le iba a No le iba a No le iba a No le iba a De esta bolsa, que son 5 libras, esta se llena con la mitad. Y hasta acá, hasta arriba, le voy a poner el que, el que ya estaba ahí, y ya. Estos muchachos, estos consumidores se los recomiendo mucho muchachos, dura mucho la comida, este, cualquier tipo de comida, hasta los, hasta tostadas, que son doraditas, pues, todo dura aquí mucho tiempo. Ahí está, ya lo voy a alzar. Y entonces, ahora, ahora el dilema va a ser cómo hago el pollo. Son, esas sí son pechugas de pollo. ¿Cómo las haré? Es que no las quiero hacer como empanizadas, porque no se van a comer como ahorita en el momento. Y si las hago empanizadas, luego se les va a quitar lo doradito al rato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El pollo? Bien sabroso. Está bien ajiado. Con este pico de gallo. Unos pico de gallo, ¿no? Sí. Por la falta cebolla. Para que sea. Muchachos, ya voy por las niñas. Pensé que no iba a venir por ellas a tiempo. Hasta les mandé un mensaje. Pero no. Sí. Sí vengo a tiempo por ellas. Este pollo quedó bien sabroso, muchachas. Bien sabroso. Ya después, este... Nunca lo había hecho así. Entonces, ya después... Ah... Les... Les subo la receta. Y luego también va a llover hoy. Es lo bueno. Es... Esa es una noticia muy buena para mí, muchachos. ¿Por qué? Porque la lluvia se va a llevar todo este polen que está ahorita. Y ahí ya la escuela, muchachos. Este... Aunque ya no me pida ID la muchacha. Ya no me pide mi licencia. Este... Me voy a llevar la bolsa. ¿Qué tal una de mala si no esté ella? Ahorita ahí. Bueno. Vamos, muchachos. Vamos por las niñas. Vamos, muchachos. Salimos. Una es bien colorada, vieja, ¿eh? Siempre salen bien coloradas. Ven a amar ya. Aventando las... Banderas. Allá va la otra. Hídala. Hídala. ¿Por ahí nos podemos cruzar? Yo no quería pisar el... El pasto. Me vengo hasta acá. Ahora sí, ya vámonos para la casa, muchachos. Vámonos. Mira el cielo. Ya, que ya llueva. Que ya llueva. Por favor, por favor. Ok, muchachos. Ya. Sentí que andaba en las carreras. No. ¿No qué? No. Ahí andan regañando al chaparrito. ¿Eh? No. Ahí está uno. Y aquí está el de la otra. ¿No hace, madre? Ajá. Ándale, pues. Ten. ¿Quieres aguacate? Ah, sí. Venimos aquí por unos cafés. Es, es, es. Por unos cafés, es, es. Ah, sí. Ese tamaño está bien, madre. Ajá. Pero ya se me olvidó cuánto... Más bien no escuchamos cuánto nos dijo, ¿verdad? O tú sí. Ya. Venimos a entregar un paquete al correo, pero ya vamos para la casa. Solo que a Tania se le antojó un café. Ya estamos esperando. Muchachos, ya empezó a llovizn... lloviznear. Están cayendo... No está lloviendo recio, están cayendo gotitas suavecitas ahí. Nada escandaloso. Ven. Nada escandaloso. Pero lo bueno... Lo bueno que ya se limpiaron los carros. Ven. Ay, no. Miren, ahí en la... En la coladera, allá abajo. No sé si ven... Si se acercan, ¿verdad? Pues, por ahí en la coladera. Está verde del polen y todo que va por ahí barriéndose con el agua. Pero bueno, muchachos. Ven que... Hoy toca trabajar. Son las dos. Ay, yo me siento bien orgullosa hoy de mí. Hoy de mí, muchachos. Me levanté temprano a las cinco y media. Este... Edité un poquito. Ayer en la noche estaba editando un video. Y lo edité como hasta el... Yo creo el... 85% editado. Y hoy cuando me levanté en la mañana, me fui a editarlo. Pero no lo terminé. Luego me arreglé. Porque ya quería también estar lista para... Pues, para el rato. El trabajo. Y... ¿Qué? Y luego llevé a las niñas a la escuela. Entonces llegué. Acabé de editar el video. Y ahora sí ya lo terminé. La portada. Todo, 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 todo. Ya sale mañana si yo no os da licencia. Y... Ahorita estoy haciendo de comer. Pero para mañana. Porque mañana entro a trabajar temprano, muchachos. Entro a las 12. Y no quiero nada en las carreras. Este... Arreglándome. O haciendo de comer. O haciendo desayuno. Y enseguidita haciendo de comer. Porque entro a las 12. Y de aquí que me arreglo y todo eso. Entonces no quiero nada en las carreras. Así que ya hice un arrocito blanco. Vean. Aquí. Hice un arrocito blanco. Ahí está. Y por acá tengo haciendo... Este... Este pollo. Y por acá tengo hirviendo frijolitos. Con cebolla. Ajo. Y esta hojita de laurel. Y sal. Y... Aquí tengo el pollito. Ahorita que ya esté. Vale. Tengo bien bajito. Este es el de aquí de atrás. Pero ya ven que acá enfrente se me calienta así bien mucho. Entonces... Cuando miro así como que ya se le está bajando lo caliente. Le prendo otra vez. Y cuando está así bien caliente el comal. Que siento que me lo va a quemar la comida. Le apago. Para que se vaya dorando con lo que quedó caliente. Entonces... Ahorita que ya esté el pollo. Ahorita ya comimos muchachos. Ya comimos. Este... Ven que hice el... Este pollo con ajo y queso parmesano. Salió tan rico. Tengo que hacerles la receta de ese pollo. Porque salió bien sabroso. Bien, bien sabroso. Este... Bueno. Y ahorita que esté el pollo muchachos. Lo voy a poner aquí. En este. Que tiene su... Su tapa. Así. ¿Verdad? Para... Para alzarlo. Para que mañana pues coman. Van a decir. Erika. Cada rato se te junta basura en esa casa. Y sí. Sí, sí, sí. Cada rato sale basura. Muchachos. Y pues bueno. Eso es lo que ando haciendo ahorita. Me queda más o menos... Una hora y cuarenta. Para... Salir al trabajo. Y siento que estoy bien. Como en el tiempo y todo. Ahí yo bien desconectada, ¿no? Del tiempo y todo eso. No, creo que eso ya es tanto que... Estuvieron dorando al pasito. Como eso chiquito. Este también. Este. 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 También ya. Este pollo ya está marinado. Así lo compré. Así lo compré ya bien... Bien marinado. Y siento que va a salir bien suavecito. Ya se empezó a calentar aquí. Entonces ya lo voy a apagar porque... Si no se me va a quemar. Y bueno. Así va quedando. Y ya mañana si yo nos da licencia. Ya que se lo acompañan con el arroz. Y... Una salsa. Creo que va a ser una salsa... Verde. A ver si la puedo hacer ahorita. A ver si... Y si no, pues ya la hago mañana si Dios quiere. Ya voy a sacar este también. Y creo que este también. Ándale. Ok, muchas gracias. Ahorita los veo. Ok, acá están las ventas de mi viejo. Ahorita las voy a subir. A la venta para irlas a entregar. ¿Cuántas cajitas son? Pues a ver cómo me pongo. Me van a odiar los del UPS. Porque los... Los... Los va a ir a entregar a... Sí, al UPS. Ay, Poncho casi te piso, Anano. Ok, ahorita los va a subir todos y los vamos a ir a entregar. Yo mientras ando por acá. Tomándome mi café. ¿Dónde? Aquí. Tomándome mi cafecito. Mira, fíjate que no hasta había salido, Poncho. Ah, ah. Ah, ah. Pues ahí está, hay que irles a entregar Este viejo Ya va a bajar sus cajitas, tíralo Trata de llevarte más Enzampadas posibles Lo bueno es que la puerta está abierta O sea, las estás dando con el label Facing them El segundo viaje ¿Sabes cuántas cajas son total o no? No, son unas Ese es el último Creo ¿Qué te dijo? Ya me están viendo feo ¿Ya? ¿Todavía no acabas, hijo? Si le da risa a él Ay, no Va a ser la última ¿Cuál? Ándale pues Ya ¿Se te hicieron mala cara? No, no, solo ándale ¿No? ¿O solo te dieron uno? Sí, pero no ¿Con todos? No, las que son Son del UPS Las otras no me voy a recibir Oh, sí, 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 sí Ok, dándale pues Venimos aquí a hacerle el cambio de aceite a la vez No vamos a venir Pero es que el vigillo ¿Eh? Terco Ya no vamos aquí Terco Dijo que eran aguas gratis ¿O no? ¿Qué es? Ahí, tráete una No te creas No, no quiero No quiero Me estoy tomando el café, hijo Aquí échale a las que le quepan acá la bolsa Dijeron que unos 20, 25 minutos A ver ¿Qué tal? ¿Cuánto se tardan? Ya está lista Muchachones, muchachones No les había dado la cara Es que apenas me acabo de enchinar la pestaña Apenas ¿Ustedes creen? Ay, no Mi viejo se fue por las niñas ahorita Y yo voy a ir A A una Junta Ahí sí, ¿no? A una junta en el trabajo Que Que este Para avisarnos Según de los cambios que va a haber Y todo eso Y todo el brete Pues ya saben, muchachos Ya saben Para allá voy Vemos que ya me está dando hambre Entonces A lo mejor Yo creo que va a durar Como una hora Yo creo Como una hora Y si no Yo me vengo Me vengo No, este Sí, yo creo que va a durar Como una hora Casi siempre duran Como 45 minutos Nunca los hacen tan Tan largos Pero pues como quiera Te pagan Dos horas Te pagan dos horas Aunque la junta dure Una hora O dure menos Después de las dos horas Te pagan Dos horas Y sí, muchachos Entonces para allá voy Ven que le fuimos a hacer El cambio de aceite A la vez Que no No, este No estaba pensado Ir hoy Pero Mi viejo Le vio El El mensaje A la vez En el tablero Ven que Te avisa Cuando ya Se lo tienes que hacer Y Y le vio el mensaje Y dijo Ya de una vez Hay que pasar Y pues fuimos Yo andaba En unas fachas Muchachonas Fachas Pero bueno Todos los días Pero En la mañana Más todavía Ay no Ay no Pero bueno Ya están Ya están Todos aquí Ahí van Caminando Dos Para allá Para adentro Ay 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 Y ahí va Otro Ahí se fue Otro Ok Vamos muchachos ¿Quieren que las Mita? ¿Quieren ir De chismosas? ¿Quieren ir De chismosas Para meterlas? No sé Si les pueda Grabar Pero si no Les grabo Con esta cámara Les grabo Con el celular Ok Vamos Porque Exactamente Exactamente Son las dos En punto Ok Vamos D Bueno muchachos, terminó la junta, ahí llegué, vámonos, vámonos, terminó la junta, pero no encuentro las llevas. Sí les pude, pensé que no les iba a poder grabar, pero no había nadie, ya todos se habían ido. ¿Por qué está aguada? Bueno, les digo que sí pude grabar ahí poquito, poquito a poquito. Bueno ya voy para la casa muchachos, ya tengo un hambre. Son casi las tres, y la verdad, la verdad muchachos, la verdad, no he ni desayunado. Voy para la casa, se me hace que mi viejo quiere ir a la segunda, milagro, ¿por qué no? Casi nunca viene a la segunda a él. Y sí, entonces ya voy para la casa muchachos, voy a comer, y después a ver si todavía tiene ganas de venir el viejillo. Hoy es, ¿qué es hoy? Lunes, lunes. Muchachos, este, sí vamos a ir a la segunda, pero tuvimos que traer otra caja aquí al UPS. Se bajó mi viejo. No sé si quiere ir como a dos, o nada más, o nada más a una. ¿Quién sabe? A ver ahorita qué. Ahí viene. Ahí está, ahí tiene unas cajas. ¿Sí? ¿No las he quitado? No. Las de UPS ya se las llevaron, las de USPS todavía están ahí. Nada más se las puse encima de las otras para que no las voy a amistiar. Ahí vamos. El viejo y yo, mira. El viejo y yo. Estaríamos como novios. Como novios. Como antes. Como novios a la segunda. No.